Entrevistas y charlas Desde Argentina el pastor comunica con Pisa Con su queso cremoso la parte más rica de la entrevista Argentino en España, buscando calidad de vida Te queremos ver bailar, que el emigrano es turista No todo es color de rosa en la vida, visa en busca de calidad Su meta se concisa, seguridad, educación, inflación se actualiza Con respeto vial, en la calle su conducta se improvisa Desde Argentina el pastor comunica con Pisa Con su queso cremoso la parte más rica de la entrevista Argentino en España, buscando calidad de vida Te queremos ver bailar, que el emigrano es turista Del mate al flamenco nos adaptamos de prisa Cada relato que cuenta acaba con una sonrisa Con respeto y cariño en su canal lo televisa Pastor comunica es el canal de hasta mi madre Luisa Desde Argentina el pastor comunica con Pisa Con su queso cremoso la parte más rica de la entrevista Argentino en España, buscando calidad de vida Te queremos ver bailar, que el emigrano es turista Desde Argentina el pastor comunica con Pisa Con su queso cremoso la parte más rica de la entrevista Argentino en España, buscando calidad de vida Te queremos ver bailar, que el emigrano es turista Pero muy buenos días para todos, buenas tardes ya Muchísimas, muchísimas gracias por estar acá Por hacernos compañía como en cada, en cada directo Y me quedo con lo que acaban de decir Viva Argentina, somos dos argentinos acá en vivo ahora mismo Gracias a toda la gente que nos mira de todas partes Mucha gente de España Ahora se sumaron mucha gente de Cádiz también Le mandamos un saludo a Pepa Beltrán también que está presente Y que hizo posible que seamos un montón de gente ahora mismo Así que gracias a Pepa, gracias a Mariano, a Grinchy Gracias a Chorri, a Carolina, a todo lo que se va sumando Mientras después en el directo vamos a ir saludando a un par de personitas Y tenemos que ir respondiendo a un par de preguntas Pónganlo en mayúscula ¿Quieren preguntarle a Cami? Pónganlo en mayúscula que lo pasaba a pantalla Gracias a Loria Feu que está del otro lado también, así siempre presente Cami, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas Gracias, gracias por este momento Ya para cerrar la semana con todos Por eso arreglamos para el viernes, ¿viste? ¿Te diste cuenta? Bien, es el día que estoy relajada ya Muy bien Primero, nada, gracias a vos, gracias a Pepa también Ahí que también hizo lo posible como para que se dé Como para que se haga la entrevista Y a ver, Argentina Yo más o menos creo que Me parece que sé de dónde ¿Puede ser de Necochea? Sí Tenés un chivo ahí de Cádiz importante Para Necochea, muy lindo lugar A ver, siempre, todo el año Pero verano, mucha gente se va para allá Yo hace 17 años que vivo acá Más o menos voy en verano Fuera de época Pero sí, en verano es súper linda La mejor playa argentina, claramente Exactamente, la mejor playa de Argentina ¿Qué es parecida a cuál? Ahí en España Más o menos A Cádiz ¿A Cádiz? Sí Mira, qué bien ¿Y siempre ahí en Cádiz? ¿Cami? No, bueno, llegué y trabajo en Málaga Estamos justo como en el límite Que termina la provincia de Cádiz Y empieza la de Málaga Y yo llegué a Marbella Porque, bueno, mi tía que está acá al lado mío Que estaba diciendo Oh, el queso cremoso Escuchando tu canción ¿Cómo se está de menos el queso? ¿Vieron? Le digo a la gente Por eso en la canción entró El queso cremoso Que después te vamos a preguntar A ver qué producto argentino Vos querés que te lleven el día de mañana ¿No? Que te caguen de sorpresa Y te digan Tomás, Cami Acá está Te vimos la entrevista No se puede porque es un lácteo Pero siempre estamos como los argentinos Que tenemos esas recetas Decimos ¿Cuál es el queso por salud en España? No, no se consigue No se consigue No, probamos todos los quesos Pero no lo encontramos Ahí está El Punta Agua Que ahora está muy Está muy de moda Muy rico también Pero seguramente Que va a haber un queso Que lo debe de reemplazar Porque tienen como 300 tipos de quesos El queso El queso tetilla del Mercadona Que tiene forma de teta Por eso dicen queso Ese es Un poquito parecido Perfecto Vieron ahí ya Los que recién acaban de llegar Van a Carrefour O Mercadona O cualquiera Y es como una teta así amarilla Ok Bien Y tiene como una caza de amarilla Pero adentro es lo más parecido Que encontré yo Al Por Salud de Argentina Perfecto Después vamos a hablar un poquito Sobre el tema Unas comiditas ¿Vos te gusta cocinar? ¿O sos más de Más viste que alguno que cocina Y otro de limpieza? No, no Las dos cosas Porque No se queda otra Está bien Está perfecto Está perfecto A ver Emigraste hace 17 años Sí Joven Llegué a Mandeja directa De Necochea a Marbella Porque ahí estaba mi tía Embarazada A punto de dar a luz A mi prima Olivia Estaba embarazadísima Vamos Al mes de llegar yo Dos Era la fecha de parto Y llegué en marzo Sí, en marzo Y en mayo nació Olivia Mi primita hermosa Que le mando un beso Y bueno Vine más a cuidar a mi primo Que ahora es una bestia Pero en ese momento Tenía 6 añitos Entonces vine ahí Como a ayudar Familia extranjera Y venía a quedarme En verano en principio Y acá estoy Ahí estás Y estás muy bien Porque bueno Tenés un hijo, ¿no? Dos Tengo Está acá que no quieren Dos hijos No quieren ¿De qué edad más o menos, Cami? ¿De qué edad aproximada? Nueve El chiquito Y once El más grande Bien Están los dos en primaria todavía Sí Quiero preguntarte Respecto al sistema educativo Después un poquito más adelante Si es más o menos Igual que El nuestro, ¿no? Cuando vos estabas acá En Argentina Pero Bueno Emigraste de Necochea Te fuiste a España Por alguna razón en especial Porque vos emigraste Si no me A ver, los números no me fallan En un año complicado en España En el 2007 Sí, 2007 Marzo 2007 ¿Llegaste antes del quilombo O después del tema inmobiliario? Llegué justo en el quilombo ¿Te acordás? Sí Llegué justo Y todo el mundo hablaba De la crisis La crisis La crisis Pero como yo venía De un pedazo de crisis La verdad que no la entendía Nosotros tenemos un máster Más o menos hecho Un FP Nos queda corto Yo decía Por esto y por esto De vas a una argentina Ahora algo que la es una crisis La crisis La verdad La verdad Y cómo lo ves ahora Ahora sí te pregunto Un poquito respecto a El crecimiento ¿No? Al estar ahí en 17 años Vos te ves Mucho mejor Así como En lo personal En lo laboral ¿Cómo te ves? A ver Pasé mucho Yo siempre digo Tengo más vida de adulta En España Soy como más Española o europea Que Argentina Porque yo me fui a Argentina Con 21 22 años Creo que cumplí acá 22 Entonces claro Tengo 39 años Tengo media vida Pero al final La que cuenta Como experiencia Uno está en el colegio Viviendo con los padres Me fui a estudiar Universidad Y terminé la universidad Y me vine Entonces yo no sé Lo que es Estar en el sistema Argentina Darse de alta Trabajar Que te contraten Tuve un trabajo Y fue negro De camarera Un verano Antes de venirme Y no sé nada Vos me preguntás Desde España Te puedo decir todo Como funciona el sistema Laboral de Argentina Nada Yo estudié Y me vine Entonces es como que Pensaba estar acá un año Y volver A seguir formándome En Buenos Aires Y nunca volví Pero la verdad que Te fuiste sola De negociar Con la familia Vos ya tenés Claro Tengo a mi tía Que es la hermana De mi mamá Acá en Marbella Que estaba casada Con un húngaro Estaba embarazada En ese entonces Yo te pregunto Porque muchos Se van del país Por varios temas Puede ser Inseguridad Puede ser Un crecimiento personal Porque se ve Estancado O estancada Hay un montón De factores Que expulsa Argentinos A irse a buscar Una calidad de vida Mejor Después obviamente Depende mucho de uno En esa edad Muy joven A los 21 22 que me dijiste En búsqueda de Y por qué España Por la familia Sí Porque estaba En principio Yo venía a cuidar A mi tía embarazada Y ayudarle con su otro hijo Porque iba a tener Un bebé recién nacido Y digo bueno Aprovecho Van a ser en mayo Me quedo un verano Trabajando Ahorro unos euros Para volverme a Argentina Y tengo unos euros Ahorrados Para estudiar Hacer cursos Y seguir formándome Yo recién me había recibido De la carrera Entonces digo pues mira Me puedo hacer unos cursos Seguir estudiando Y empezar mi vida En Buenos Aires Con mis ahorros Y que me deje de mantener A mi papá Que él me bancó Toda la carrera Entonces ese era Como mi plan En el medio Le tomé el gustito De ahorrar euros Tan fácil Y dije Ah bueno Me había quedado un año Y bueno El invierno Pasé el verano En Marbella Trabajando de camarera Y digo bueno En invierno Me voy a Sierra Nevada Y ahí conocí Al actual papá De mis hijos Que estoy separada Pero ahí lo conocí En septiembre El mismo año que llegué Entonces al final fue como Que empecé a hacer vida De pareja con él Y dije bueno No me voy Perdí el pasaje de vuelta Que lo había retrasado Y dije bueno Y ya Y dije ya volveré algún día Al cuarto año Volví de vacaciones Al cuarto año Esperá Porque en ese entonces Vos corregime Todo lo que yo te diga Yo nunca emigré Yo estoy en Argentina Estoy en Buenos Aires En la selva Es como decir En el centro de Madrid Barcelona Pero vos corregime Todo lo que yo te diga De algunas palabras También modificala En modo así español Para así yo también Voy aprendiendo Emigraste en un momento Que se hacía diferencias ¿No? El ir a España Trabajar Volverse con algo Vos ahora lo ves Que es imposible eso Es que vos ahora Es como te digo Yo soy de acá Vos mis amigas Yo estoy en un grupo De mis amigas De toda la vida De hecho estamos planificando Un viaje ahora Que cumplimos 40 El año que viene Que nos vamos a Brasil Claro ellas eligieron Brasil Genial A mí me toca irme desde acá Y ellas se ponen a hablar En dólares Y al cambio de pesos Y yo digo Están hablándome de China Yo no tengo ni idea Ahora mismo Cómo está el euro Cero economía del país Sigo Me interesa Sigo ahora un montón De lo que está pasando Con la política Que es algo que no pasó En muchos años y tal Pero Yo no sé lo que es O sea En ese momento Yo me volvía de vacaciones Y sí que lo notaba Pero voy cada 4 años 5 Entonces yo iba Con una moneda súper estable Con euros Y yo sabía Que por ejemplo La primera vez que volví Un euro eran como 5 pesos y pico Nada que era la hora Entonces yo así Digo bueno Cambio 50 euros Y me dan Wow Me dan 250 pesos Que guay Y viví Esas fueron las mejores vacaciones De mi vida Invitaba a todo el mundo Pagan niños Y wow Ya volví al tercer año Y digo Ya el euro no me alcanza Para tanto Yo vivo con el mismo sueldo Exactamente Y dicen que está más caro acá Que allá En productos No sé si escuchaste eso Claro Y en ese entonces me convenía Comprar por ejemplo Productos argentinos ahí O me traía cosas O me traía El primer viaje me traje No sé cuántos kilos de yerba Alfajores Una pava Me traje porque acá no conseguía Me tenía con la maleta Una pava La ropa La ropa es lo único Que se vaba para saque También me encargaban Tiraste Tiraste un par de cositas Que está en el pimpón En la sección De pimpón Agárrate Porque les digo A la gente Prepárense Porque en 20 minutos Va a salir un pimpón Que va a empezar a elegir Qué es lo que más le gusta A Cami Y ahí estás tirando Un par de cositas Que ya estás adelantando Algunas cosas Pero ya se viene esa parte Pará A ver Me gusta esto Porque hay mucha gente Que está a punto de emigrar O está Nos está viendo ahora Y quiere ¿Por qué no? Irse a Cádiz Porque todo No sé por qué Vos después decinos Cami Respecto ¿Por qué todo origen Madrid, Barcelona Málaga Alicante Valencia Y no Cádiz Porque hay muchos ¿No? Que no Cádiz como que lo dejan Para la última Yo creo que lo que más juega Mirá Estoy acá Y ahora mismo trabajo en Marbella Y voy y vengo Pero porque Hice contactos por ahí Pero yo llegué a Marbella Porque tenía familia Terminé acá Porque mi pareja El papá de mis hijos Mi ex pareja El papá de los niños Cuando nos vinimos en pareja Vinimos a Tarifa Porque es instructor de Windsor Y tal Y al final Uno hace vida Con los que se rodean Pero uno llega Te quedas o no Según cómo te vaya Pero uno llega Al final Al lugar donde tiene Un contacto Donde tirar Donde llegar Donde Hay gente que viene rearmada Se paga la casa adelantada Seis meses Viene con unos ahorros terribles Yo vine con el pasaje 300 euros en el bolsillo Y ya está Y venía a la casa De mi tía Que me iba a revancar Porque venía de vacaciones Entonces ya Fue mi idea Buscarme un curro Y quedarme Pero claro Yo ahora mismo Llegué Te puedo decir Que llegué a Marbella Por mi familia Y no tenía el plan De quedarme Y no me fui a Argentina Porque me iba mal No sé cómo me iba a ir Porque ya te digo Que no empecé Entonces no es que Me voy ahí Porque me ofrecen un trabajo No, me voy a estar Con mi familia A conocer a mi ahijada Y a ayudarle Con mi primito A esta familia Que no tiene abuelos Ni nadie de quien tirar Y yo estaba recién recibida Sin nada que perder en Argentina Me vine Pero yo creo Que la gente que se va a Madrid Hay como Siempre hablamos Con los argentinos acá Como que la gente De Buenos Aires De Ciudad Grande Son ratas de ciudad Y necesitan Ciudad Grande Y se van a Madrid O Barcelona Y acá Todo lo que es La Costa del Sol Y la Costa de la Luz Y la Costa de Cádiz Todo lo que es Cádiz Marbella De la Costa Gente que hace temporada De verano Es gente Me he encontrado Con gente en Necochea Caminando por la calle De Marbella Gente de Mar del Plata De Pinamar Gente de la Costa De Buenos Aires Que al final uno busca un poco Yo estoy en Tarifa Que es la Ciudad del Viento Y negochea En la Ciudad del Viento Terminé sin querer Qué bien Bueno, bueno Te llevó Te llevó Es tu segunda Bueno, es tu segunda casa Porque ya Ya estás mitad de vida Ya estás ahí En España En Cádiz A ver, yo quiero que Vamos a aprovechar Que hay gente Que nos está mirando Por el título también Que dice Cádiz Capaz que era una de las opciones Para ir Y me gustaría Que te pongas Esos minutitos De alcalde De Cádiz Y tenés que llevar gente A Cádiz Tenés que venderme Cádiz ¿Cómo lo vendes? Sus pros y sus contras Me gustaría que me digas Ahí en pantalla Está bien conectado Está bien para emigrar con hijos Qué sectores, ¿no? Vale, sí Voy a hablar de lo positivo primero Porque es lo que me viene a la cabeza Yo siempre digo Estuve en muchos lugares De Europa también Estuve en Austria En Alemania Estuve en Barcelona también Viví en varios lugares En Granada Porque antes me iba A todos los inviernos, ¿no? Y siempre volvía a Tarifa Ahora vivo entre Algeciras y Tarifa Estuve viviendo en Algeciras también Que todo estaba a 15, 20 minutos Más o menos Y yo siempre digo Si hay un lugar del mundo Que no es Argentina Donde está mi corazón Obviamente es España Y si tengo que elegir un lugar de España Es Andalucía Porque yo venía desde Austria Cruzándome todo En medio de Europa Ahí en coche Y veía la banderita De Bienvenido a Andalucía Y el olor Y decía Y lo decíamos con mi ex Estamos en casa Es como que No llegamos a Argentina Pero me siento en casa En Cádiz En Andalucía Me siento en casa ya Y obviamente Cádiz Llevo más de media vida aquí Me fui momentos Meses puntuales Fuera de Cádiz Pero mis hijos están criados aquí El DNI De mis hijos Pone Tarifa Cádiz Y yo me siento súper caditana Muchas cosas Lo positivo Para mí la gente de Cádiz No de España De toda Andalucía Es como la gente Más sudamericana Que hay de Europa Son los más abiertos De corazón De mente Que también te los podés Encontrar cerrados Como en todos lados Pero la gente Que te abre el corazón La puerta de tu casa La gente con mucho arte Muy divertido No sé La gente de Cádiz No viví en muchos lugares Pero es lo que Dice también la gente de fuera Alemanes Gente que viene a Cádiz Y elige este lugar Para vivir Y eso Me gusta mucho Qué lindo Y dónde estás vos Ahora mismo Que estás en Algeciras Sí Pertenece al municipio Digamos Como se dice en Argentina De Algeciras Está 5 o 7 minutos En coche De Algeciras Y a unos 15 minutos De tarifa Perfecto Del centro Digamos ¿No? Sí Es una aldea No llega ni a Niapuelo Esto es una aldea Está el colegio de mis hijos Y vivo al lado del colegio de mis hijos Básicamente por eso vivo acá Una aldea Lo similás un poquito Acá en Argentina Sería como qué Qué es una aldea Digamos Como para la gente que no sabe Claro Porque ahí qué es una aldea En Argentina Yo lo un poco sé No Algo perdido Es un barrio Un lugar de montaña Barrio Que está cerca De la carretera Perfecto La dulce En el coche Ok Ok Perfecto Hay unos minimercados Pero no hay supermercados No hay hospital clínica Para todo tenés que ir A la ciudad grande De la que depende No tenés No tenés Digamos conexiones Estás un poco complicada Con los tiempos Y eso No sé si te querés tomar Un transporte público Hay 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 Ah bueno Bien Conexión de No sé De señal Digamos De Bueno Wi-Fi Tenés porque se te ve impecable Así que eso Es campo Pero no campo perdido Es campo Pero estoy al lado de la carretera Mi hijo se va andando Camina cinco minutos Y se toma un bus Para ir el año Que entra A la secundaria Sí o sí Hay que tener autos Porque viste que hay lugares Como que sí Sí o sí Tienen que tener autos Como vivir en un pueblo ¿No? Autos sí o sí Sí, pero acá los pueblos Por más pequeñitos que sean No es como Argentina Ah, estoy en un pueblo perdido No hay nada Uh, hay que ir una vez a la semana Hacer la compra No, acá yo vivo en una aldea Digo que es menos que pueblo Muy chiquitita Que hay casas nada más De campo Pero hay un cole chiquitito Que hay ocho o diez alumnos por curso Que me encanta Por eso están ahí mis hijos Hay un mercadito Hay otro mercadito Sí Es buenísimo Porque bueno Le dan mucho enfoque A los chicos Eso está bueno El tiempo Claro, es un colegio rural Que trabaja por proyectos Y la educación es como más Es linda La verdad Qué lindo Qué lindo Me va a tomar cinco segundos Cami en agradecer Más allá de las 225 personas Ya es un récord En nada En 20 minutos Ah, yo tengo que decir uno Yo tengo que decir uno Un agradecimiento Sí Por favor Obvio Hay un montón de gente conectada Del canal de Pepa Y le tengo que mandar un saludo A los guerreros y guerreras Que siempre me mandan saludos Y me apoyan Ahí yo me cuelo Muchas veces voy de colada Ahí al directo de Pepa Cuando entro a la casa Básicamente Porque ya está en un directo Yo también Yo estoy pasando Pero como loco Me gusta Me quedo A un hecho Lo pongo de fondo Y bueno También hago También lo que hizo Rodri ahora mismo Por eso me quería tomar Y agradecer Más allá de toda la gente Que está comentando La gente que le está dando Me gusta Los que nos escuchan De modo radio De fondo Y están haciendo cosas También agradecer a todos Rodri regaló 5 membresías Al canal Así que A todos los que bueno Salieron beneficiarios De ser miembro del canal Que es un granito de arena Nos ayudan un montón Así que agradecer a Rodri por eso También ahí presente Como siempre Que nos mira de Don Torcuato Acá en Argentina Le mandamos un saludo a él Y a la mujer también A ver Cami Yo te quiero preguntar Respecto Por qué Lo que te enamoró De Cadi Que ya hace rato Que estás ahí Lo que te enamoró en sí Del lugar A ver si la gente Lo elige por eso No me gusta hablar Nada negativo Pero cuando yo llegué a Marbella Lo siento que mi tía Ama Marbella Porque vivió ahí Desde que llego también Estamos ahí como en guerra Marbella casi Marbella le decimos a la gente Acá está mi tía ¿Vale? A ver Ahí está Muy bien Muy bien Buenas tardes Ahí va Está cómoda Está cómoda Por lo que se ve Está re cómoda ¿Cuándo se va? 24 años Hace mi tía que está acá O sea que es más Marbellí Que yo caditana Mirá Mirá Le decimos a la gente Que Marbella es Málaga ¿No? Pertenece a Málaga Sí, provincia de Málaga Sí, exacto Está una media hora De Málaga Más o menos Bien Y a mí me encanta Marbella es una ciudad Re linda Muy cuidada Pero tiene otro rollo Totalmente Otro rollo Es como otra onda Totalmente diferente De aquí Depende de lo que te gusta hacer Y lo que Tu hobby Cómo te gusta llevar tu vida Ángel Ángelito Ahí está Ahí está Ángel También presente Ahí le mandamos también Saludos a Ángel ¿Con cuál se queda? Marbella, Cádiz o Málaga? Cádiz Pero a ver Cádiz es grande Cádiz ciudad Es precioso Después estuvimos con Alberto Y es precioso Lo que pasa Que Cádiz es una provincia A la que Donde pertenece Algeciras Donde vivo Tarifa Y los lugares Que estoy nombrando Pero Cádiz es grande Tiene más pueblos Y ciudades Yo llegué Y fui a la Claro Soy en Necochea Fui a la playa Marbella Llegué Antes del verano Y empecé a trabajar En chiringuitos En la playa O sea Me la pasaba en la playa En Marbella El primer verano Sobre todo Y claro Dije Qué chiquitas Son las playas Acá Es como De arena Es rara Es como que Es más mezclada Con tierra Suena un poco artificial Piedra En Mediterráneo No hay olas Pero se acostumbra En Necochea Unos colones Que te abarran Que te tiran Nada Una piscina Que lo disfrutás Es súper bonito En medio Así como el Caribe Transparente El agua Te ve los pies Es súper calentita El agua Una piscina Que ni siquiera Te refresca en verano A veces Cómo te metes ¿O no? ¿Estoy mintiendo? Ah No, no Me quedo con Marbella Dice la tía No le da No le da el pie Claro A ella le encanta eso Y yo llego En mi día El verano que estuve en Marbella Venía a pasar mi día libre Con un amigo Que tenía una casa acá Y venía a regar Cuando estaba la casa vacía Porque era antes del verano justo Y venía A Tarifa A pasar el día Antes de conocer a mi ex Y de venirnos a vivir a Tarifa Yo venía Como mi día libre de camarera Los domingos Que no trabajaba Pues me venía A pasar el día A Tarifa Y yo pisé la playa de Tarifa Y dije Pero esto es otro planeta No puede ser que esté una hora Y algo en coche Esto es como Necochea Claro Empezó El viento La arena O sea 200, 300 metros Para llegar al mar Y digo Esto es una playa Qué bien Bueno La playa fue uno de los pilares Que te dijo Acá quedate Que te hace parecer a Necochea Qué bien La verdad que sí Mirá Acá hay un montón de comentarios Y preguntas Que voy a empezar a leer Algunas preguntitas Que están en favoritos Ah, y ese comentario me gustó Fletcher, Cristian Gracias Me encantó ese comentario Mirá lo que me dicen 39 años Parece de 20 años Que nos diga la receta Del famoso queso Ahí está Ahí está Muy bien Fletcher Siempre positivo Los veo en algunos canales Que siempre tiran las buenas vibras Que eso es lo más lindo Ah, y decirte Cami Que me gusta la foto Que subís Que estás de tela Que hacés tela Ah, sí Sí A mi nena también A mi nena hacía Los fines de semana Le encantaba tela Así que ahora vamos A volver de nuevo Dice ¿Complicado encontrar alquiler? Pregunta Mariana Acá que nos mira de Málaga Sí Uf Está complicado Bueno, Málaga Es una más fácil La ciudad grande Acá Los lugares turísticos Siempre es difícil Que no te echen En julio-agosto Que sería como Diciembre-enero en Argentina O enero-febrero No sé Claro, son lugares Que viven del verano Del turismo Entonces si tienen Un departamentito Más o menos tal Se lo alquilan Para profesores O gente que está de paso De septiembre a junio Pero luego en julio-agosto Te piden que lo liberes Porque lo tienen que alquilar Al triple o el cuádruple De lo que lo alquilan El resto del año Es un poco complicado Yo por eso me terminé En Algeciras también Porque Algeciras es una ciudad Más ciudad Más grande Y no es tan pueblo turístico Entonces ahí Si es verdad Que hay alquileres Más o menos dignos Al estar Al estar en una aldea Me imagino yo Que es casa, ¿no? No es departamento Es casa Yo estoy en una casa En un vasco, ¿sí? En una casita En un vasco Y más o menos Debe de estar Vos corregime Déjame adivinar a mí, ¿eh? 400, 500 por mes 500, soy incluido Ahí está Eso es lo lindo, ¿no? Estar en un pueblo O aldea Que los costos Son mucho más económicos Pero también Está la contra, ¿no? En decir Bueno Si nos vamos a trabajar Al centro o algo Ahí tenemos el gasto De combustible En transporte, ¿no? Empiezan a verse Sí, pero esa es otra cosa Que iba a decir negativa Por ahí de Cádiz Que no la quería decir al principio Que te dije Voy a decir primero lo positivo Por ejemplo Yo trabajé un montón De lo mismo En el mismo sector Que estoy ahora Que es en el sector de salud Clínica de salud Sanidad privada Y yo estoy trabajando En Marbella ahora Porque el salario Es casi el doble De lo que yo cobraba Aquí en Cádiz Los salarios Los convenios de Cádiz Y los salarios Son bastante más bajitos Es cierto que la calidad de vida Es menor Porque yo Esta casa que estoy pagando Ahora 500 euros al mes En Marbella Me puede costar 1200, ¿no? El mismo alquiler Sin luz Y sin agua incluido Por supuesto Entonces a mí Por ejemplo Con mi puesto Y mi sueldo Ahora mismo me compensa Ir y volver Y gastármelo en gasolina Porque si yo me tengo Que pagar un alquiler Además que no puedo Llevarme a mis hijos Pero si yo tuviera Que pagarme una casa ahí Más la gasolina De que desde esa casa Al final te tenés Que ir al trabajo Y te moves igual Y usas el coche igual Me destruye Vamos Se te va Más de Casi medio sueldo En alquiler Es una pasada Mirá Uf A ver Acabaste de decir algo Sobre el tema del traslado ¿No? Te vas como para trabajar allá Después May Vamos a preguntarle En lo último de todo El tema de la seguridad Inflación Y algunas cositas Pero en lo último de todo Así que esta pregunta Va a estar ahí pendiente Te digo por la duda May Pero me imagino Que la seguridad bien ¿No? En Cádiz Hay un pantallazo Sí Porque hay mucha inmigración También ¿No? Porque justo están En el trecho Sí, pero yo siempre digo No es Cádiz La seguridad de Cádiz La seguridad de Málaga La seguridad Acá te pueden robar A mí me robaron No me robaron nunca en Argentina Porque vas así con miedo Y acá me robaron Porque me quedé dormida Y no me enteré En el tren Me sacaron una cartera De hecho el primer mes Que llegué Te van a robar acá Pero no te van a poner un fierro Y te van a decir Anda a un cajero automático Y vas acá todo lo que tengas O dame todo lo que tenés O te van a pegar un tiro Por 100 dólares Que lleves No hay violencia Te van a robar Y no te vas a enterar Y tendrás que ser bastante No sé si puedo decir Pelot Eso Para que te robes Sí, sí Yo estaba medio Dormiéndome en el tren Sola Con una cartera así Abierta En el bolso Normal Pero A ver que te pueden robar Que pasan cosas Pero no como Argentina Obviamente la seguridad Acá es buenísima Yo creo que en Madrid Y en Barcelona Hay más robos Es como que hay más hurto No es tanto violencia No van más a lastimarte Y eso Es más de Que no te diste cuenta Y ya está Te robaron el móvil Un ejemplo Sí, exacto Ok Yo estoy leyendo Un comentario de Ángel Que le mandamos un saludo Que acaba de decir Mirá el Visum De parte de la familia Beltrán Muchas gracias Muchas gracias Ángel ahí por la colaboración Y por la familia Completa así que Muchas gracias A todos los Beltrán Que era una colaboración Por Visum Eso cayó muchísimo Por lo menos acá Acá en la Argentina Como lo de Rodri Que regaló 5 me merecía Y bueno La gente que se copa Y es buena onda En el chat Y pone comentarios Que nos ayudan mucho A seguir Esta conversación Que fluye Como le dije A Camila Que fluya Que fluya Y que bueno Que decí lo que vos quieras Que eso es lo más lindo Preguntarte sobre el tema De los traslados Que te vas a trabajar Sobre los chicos De la etapa escolar Primaria ¿Van jornada completa? Solamente media jornada ¿O cómo es el horario Ahí en España? Acá generalmente En los coles públicos Digamos Es a la mañana Es más tarde Todo más tarde El súper es más tarde El horario comercial Es más tarde A ver En el día entramos a las 7 ¿No? O a las 8 Al cole Y salimos a la 1 Sí A las 8 Y Minera sale a las 4 y media Porque va jornada completa Doble escolaridad Yo nunca fui doble escolaridad Pero sí Es la opción Acá de normal Si no tenés doble escolaridad O no vas a un cole privado Que le pagás muchos extraescolares Y el comedor Y que se quede comido ahí Ya hace 8 o 9 horas El nene en el colegio Salen a las 2 de la tarde Entran a las 9 Y salen a las 2 Yo por ejemplo Me pago el aula matinal Porque los trabajos También se empiezan a las 9 Generalmente ¿No? Hay gente que entra a las 8 Hay gente que entra a las 10 Pero por lo más general Un horario normal comercial Es de 9 a 5 ¿No? De 9 a 17 horas Y yo para estar a las 9 En mi trabajo Y a las 9 en el colegio Es imposible Entonces está el aula matinal Que creo que No sé si en Argentina Hay algo parecido Y lo puede dejar A partir de las 7 de la mañana O 7 y media de la mañana Lo puede dejar ¿7 y media? ¿7 y media de la mañana? ¿Hasta qué hora? ¿Lo dejarías? Hasta las... Un cole es pequeñito Y entonces lo ponen A las 7 y media Pero un cole grande A las 7 empieza el aula matinal Y hay unas monitoras Que estás en juego O hacen la tarea El día anterior Que no les dio tiempo Tienen que estudiar Están ahí Hora y media Hora, dos Yo el año pasado Que trabajaba más cerca Lo dejaba 20 minutos antes Para que me dé tiempo A llegar a mi trabajo Nada más 9 menos 20 Lo importante es que te permite Llegar a tu trabajo puntual Exactamente ¿Y el costo es mucho? Yo te pregunto esto Porque capaz que hay alguien Que nos está mirando No No, yo no puedo Porque tengo una nómina Digamos que se entiende Que puedo pagarlo Entonces vos mandas las nóminas Te ven tus ingresos anuales Y dices Bueno, te lo pagás Pero si no tenés trabajo O tenés un trabajo Que no supera el X Y lo necesitas Está... Creo que no pagás nada O pagás el 50% O el 40% Depende tu salario Digamos Te dicen vos pagás O vos no pagás O vos pagás tanto Pero yo que pago el completo Porque no lo tengo bonificada Se llama Creo que pago un euro y pico por día Algo así No sé Pero no será No será mucho Mirá que yo estoy averiguando Que hay menos No, mentira, mentira No, no Yo pago el máximo Te dije que pago el máximo Mirá que loco Que bueno Esto está bueno Si la tenés bonificada Creo que pagás 50 céntimos O 70 céntimos Por ahí No sé Bueno Los precios No se manejan Los numeritos Esos chiquititos Que vos decís Bueno Te da posibilidad Y no sirven En Argentina Para nada Yo ya no sé Si la alcancía Sirve ya Porque la verdad Que juntar monedas No hay que juntar más monedas Porque acá no sirven las monedas ¿Sabías eso, Cami? Ya las monedas Cuando fui la última vez En el 2010 ¿Cuándo fui la última vez? Antes de la pandemia 2016 No, 2017 Fui a Fui a Dos semanas yo sola Sin los nenes Y Y dije ¿Pero por qué no hacen el billete De mil pesos? En el 2016 lo dije Iba con un montón de billetes Y no me valían para nada Bueno Ahora están saliendo Los billetes de 10 Que ya salieron Los billetes de 10 mil 10 mil Ah, 10 mil Dios Una locura Ya la monedita Es como el billete de 100 Para que te des una idea Ahí un pantallazo rápido Ya no sirven Digamos Casi los billetes de 100 No, no Pero bueno Es un tema Vete Medio ya entró un poco En política Que la verdad Que no estamos Creo que para eso Ahí le dejamos El salseo Le dejamos a Pepa Ahí le dejamos No, no A ver Y quédense en lo último de todo Porque viene el momento Gran hermano Lo último Así que prepárense Yo sé por qué se los digo Gracias a las 250 personas Que están en vivo A los 30 minutos del directo Récord como loco Gracias a May Vidal Que dice ¿Qué rubros Tiene más Acá Mirá ¿Qué rubros Tiene más posibilidad De trabajo? Pregunta May Eh Qué difícil ¿Rubros? Yo mirá Ahora mismo estoy trabajando De algo parecido A lo que me formé En mi vida Pero cuando recién llegué Sin papeles Y al final me hice De mi experiencia Es de lo que más trabajo había Sin papeles De lo que más trabajo hay Y es hostelería Hostelería Es turismo total acá Hay mucho turismo Entonces hostelería Suele ser De lo que menos Quieren hacer Aquí Entonces de lo que más hay Para los de fuera Para mí Siempre fue así Perfecto Y si yo te digo Ahí está Limpieza Si yo te digo un ejemplo Cami mirá Yo tengo pensado De irme a Cádiz El mes que viene O no Dentro de 6 meses Yo tengo un tiempito Como para aprender algo Estudiar algo Acá en Argentina ¿Qué me recomendás? Un oficio O algo que vos digas Bueno acá en Cádiz Se necesita mucho esto O se paga bastante bien Este oficio ¿Tenés idea? Lo primero Creo que lo tenemos Casi todos los argentinos Pero que acá Es un déficit grande que hay Por lo cual No han cogido a gente No han Agarrado a gente En un trabajo Perfecto Pasado currículum En un puesto en el que estaba Y me decían No, no habla inglés 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 Está lleno Esto es súper cosmopolita Hay gente En los lugares turísticos De Andalucía Hay gente de todos lados Del mundo Sobre todo de Europa Entonces todo el mundo Alemán Italiano Francés De todos lados Pues al final Todo el mundo habla inglés Los españoles tienen un poco En general Un poco de déficit en eso Y en Cádiz En Cádiz Bastante Entonces A ver que conozco gente Que habla muy bien inglés Pero no es lo general Como en Argentina Acá viene toda la Argentina Y están todos hablando inglés Yo por ejemplo Estudié cuatro años En un instituto No tengo ninguna titulación De inglés Pero la influencia que tenemos De Norteamérica En Argentina Y de trabajar en Marbella También que lo puse en práctica Pues cada diez meses Nueve era hablar en inglés Y al final te soltás Y es bastante Estuve escuchando Estuve escuchando mucho El tema del idioma El inglés Que sí o sí Por lo menos En Málaga Dicen que se está necesitando mucho Más en Marbella Sí En Marbella No entras a un puesto de trabajo Sino a las ingles directamente Es selectivo El inglés es selectivo Y te hacen la entrevista Yo cuando pasé una entrevista acá Igual en Campo de Gibraltar Que es la zona esta Que le dicen Campo de Gibraltar Algeciras, San Roque La línea Toda esta zona Le dicen Campo de Gibraltar Donde está Gibraltar ¿No? Y acá Directamente La entrevista Vos lo podés poner en el currículo Podés poner toda tu titulación Del mundo De inglés B1, B2 Lo que quieras Y te dicen Vale Hablas inglés ¿No? Vale A partir de ahora Hacemos la entrevista en inglés Y no te importa Vale ¿Me podés contar algo En futuro en inglés? Por ejemplo Mi primera entrevista Que me dijeron De camarera jamás Pero cuando entré al hospital Me dijeron ¿Podés contarme algo En futuro en inglés? Apa Ahí ya estamos Estamos complicados Es como mi primera chamba ¿No? Como se dice ahí En los videitos Ahí está A ver Yo te quiero Preguntar más allá del trabajo El tema de Cádiz Porque hay muchos Que están diciendo A ver Pero bueno Nos vamos a Cádiz ¿Qué lugar Tenemos que prestar Atención En decir Bueno Vamos con hijos Chiquitos Como tus hijos De 6 No De 6 Y de 11 9 9 y 11 9 9 y 11 Ya puse a mi nena de 6 De 9 y 11 En Cádiz Viste que hay sectores Como que Ojo Porque Para arrancar Por no conocer el ambiente El lugar Y todo No te recomiendo Este sector Ejemplo Te tiro algunos Por decir Por lo que yo estuve Escuchando Cami Barcelona El Raval Con hijos Ojo Alicante Juan 23 Virgen de Remedio Ojo Así Lugares así Ahí en Cádiz ¿Hay algunos? La verdad que yo no Yo estoy en un lugar justo Donde la gente De todos lados En Tarifa Es famoso Porque se vienen A crianza natural Es como Es famoso Y se vienen Cuando se quedan Vienen todos los veranos Ah, me quedé embarazada Nos vamos a vivir a Tarifa Es como que se hizo famoso Por la crianza natural Las escuelas alternativas Que hay La vida natural Y el deporte Y todo Es como muy lindo Criar ahí Y en general Está súper bien Todo lo que es Cádiz Lo que pasa Que yo sé De oído Igual que vos Porque no he vivido ahí Y conozco nadie con niños Que hay pueblos O ciudades Más metiéndote Dentro de Cádiz Más de sierra De montaña Que son muy chiquititos Que los niños Básicamente se aburren Que cuando se hacen adolescentes Las madres Yo tengo amigas viviendo O que las he conocido Dicen No, pero ya con 16 años Al niño se le queda chico el pueblo Se le queda chico el pueblo Y se tienen que ir Porque son Como que no hay nada para hacer ¿No? Ok Perfecto Pero aquí de peligro O de Como el Rabat Por ejemplo Así de peligro Eso ya es que Barcelona Son ciudades grandes Entonces ahí habrá barrios Y barrios Pero acá son todas ciudades O ciudades pequeñas O más grandes Pero ciudades al fin Entonces Siempre hay un barrio lindo Para tener niños Y si yo te digo ¿Podemos hacer un simulacro De una familia Que está por emigrar Y qué le recomendás Vos con tu experiencia Ahí en Cádiz No en Málaga En Cádiz Una pareja Con dos hijos chiquitos Llegan a Cádiz Para vos ¿Qué es lo primero Que tendrían que hacer? Obviamente creo yo Que empadronarse ¿No? Más allá de tener un alquiler Empadronarse Sí Y depende como lleguen Diría Porque Con papeles Con papeles Con ciudadanía española Un ejemplo Sí Con ciudadanía española O sea Situación ideal Ideal Excelente Que eso es un 5% Más o menos Sí Pues yo no sé Ya te dije Yo soy más hippie Como emigré ¿No? No Pero me refiero Los chicos En el colegio Incribirlo a toque Cuando uno llega Se nos inscribe ¿Se han empadronado? Empadronarlos Y también viajar En un momento Yo viajaría Antes del verano Aunque terminen Tengan que repetir Medio curso De los niños Porque Mayo En esa situación Claro Mayo Junio Acá terminan Las clases En junio Entonces Que los niños Tengan por lo menos Un verano Para adaptarse Cambio de horario Conocer gente Los padres Que los padres Se armen Que estén trabajando Que más o menos Arranquen Para en septiembre Empiezan las clases Y no llegar a mitad de curso Porque ya vienen De otro país De otro continente De otro nivel También De otro nivel educativo También ¿No? Claro De otro Nada que ver La estructura educativa Y ahora de repente Lo metes a mitad de curso Niños Que ya llaman la atención Ahí en el nuevo A mitad de curso El nuevo El extranjero Por lo menos Que arranquen en septiembre Cuando empiezan todos Qué bien Bueno Es un dato buenísimo Porque también Más allá que Cádiz No tiene como el valenciano ¿No? El catalán El busquera Si no que tiene nada El español Bueno Tiene el andaluz Que te digo que a veces Bueno Bueno Pero eso se adapta Es rápido Se habla un poquito más rápido Depende el pueblo también No sé si entendés mal El catalán Está muy bien Está muy bien Bueno Entonces le recomendamos Que vayan en abril-mayo Para que los chicos Se vayan adaptando Uno como padre también El tema laboral Acomodar los tiempos Y todo eso Importante empadronarse Hacer los papeles Como tiene que ser Legalizar Apostillar Le decimos a la gente Previamente Todo lo que pueda Llegar a legalizar Apostillado Todo lo que se puedan Traer apostillado Por la Haya Y legalizado Después se ahorran Un viaje a Cádiz Ciudad grande A Cádiz Cádiz Que está el consulado Argentino ahí Acá Y por lo que Acá yo lo tengo cerquita Pero hay gente Que le queda más lejos Y les toca Es mucho más caro Pagar los sellos acá Porque lo mandan a Argentina Porque es una movida Por eso Aprovechen y hagan Todo en Argentina Hasta el canje De conducir también Porque en España Creo que está mil y algo Hacer todo de cero Así que también No, pero el canje El canje lo tienen que hacer acá Pero sí que se tienen que traer El certificado de registro De carnet de conducir Que era la primera fecha De carnet Que tuvieron Sí, no Yo decía Hacer todo lo que tenga que ver El curso Todo acá El práctico Hacer el de cero Que lo hagan en Argentina Porque allá te cobra más de mil Ah, ni hablar Sí Por eso Eso sí Gracias Allá voy A José Pinos A Juan Ferrer A Pepa Beltrán A May Vidal A todos O sea, el jefe del paraíso Que tiene un canal hermosísimo Que hoy A las 5 de la tarde Hora Argentina 22 horas de España Acá tal cual Lo pueden seguir El jefe del paraíso ¿Por qué el jefe del paraíso? Porque es español Y vive en Alicante Alicante El paraíso Dicen todo Que es hermosísimo Así que No vayan todo acá Vayan a Alicante también No lo dejen tirado ahí A pobre Andrés Que ahora empezó a tomar mate Ahora va a cambiar La folleto que tiene Ve la cerveza Va a poner un mate ahí Ah, ¿cómo vení con el mate? ¿Ya agarraste Algún español Algún española Ya probá esto Y ¿Cambió el paladar o no? ¿Por el tema del mate? Yo Tu entorno Tu entorno Español No, pensé que le preguntabas A Juan No, acá Acá estamos acostumbrándolo A tomar mate Ya le empezó a agarrar el gustito Ah Sí Mirá A los guiris Como le dicen acá A los extranjeros del norte Que se acostumen a tomar El té verde sin azúcar Así amargo Les suele gustar De hecho conozco ya Algunos españoles Algunos españoles Algunos europeos Así que O cada tanto me escriben Me gustó Quiero empezar ¿Dónde compro La pajita esa? Dicen a la boquita La pajita Que se consigue Está muy bien Pero a mi entorno Más cercano Mis hijos flipan con el mate Les encanta Le digo No, es que nada Que se lave un poco Que no necesitan más energía Ustedes, por Dios Y les encanta tomar mate Mi hijo de 11 años Me ceba mate A mí le encanta Mirá que Bueno, mi tío Mi tío Robert Que es húngaro De toda Hungría Creo que no hay un argentino más O sea, no hay un húngaro más argentino Que mi tío Que hace el asado Prepara el mate Hace el asado Habla argentino Y mal Así es un personaje Le tendría que hacer un directo Con casi argentino Mirá Mirá que yo El idioma Mirá justo El idioma que sé hablar Bueno, más allá un poco mejor Que el castellano Es el húngaro El húngaro yo vengo No, no No, no No, no Ni el castellano Más o menos No, acá mirá Pepa Beltrán dice Cami nunca dejó de tomar mate Y se ríe Es así, de verdad No, de hecho Pepa vivió Hubo una época en la pandemia Que no trabajaba O teletrabajaba Y estaba Los días sin hijo Que eran como 4 o 5 seguidos Yo me quedaba en la casa Como no se podía salir Y Alberto Para lo que no sabían El hijo de Pepa Es mi novio Entonces, claro Me instalé en la casa Y ya tenía un mate Y un termo Y un paquete de yerba En la alacena de Pepa Obviamente Muy bien Muy bien La yerba Paquete rojo, amarillo A ver, yo ya me ubico Por la marca Amarillo Muy bien Playa Ditto Obvio Tres paquete Compré ayer Que conseguí Cuesta, eh Cuesta conseguir Playa Ditto Muy bien Porque hay otro Porque Tarahui Es el que está en Mercadona Siempre, Tarahui Exactamente No, ya Perdón, Tarahui No, Tarahui No, Noblesa Gaucha No, Noblesa Gaucha Manda también Ahí está Bueno, el Playa Ditto es rico Playa Ditto es rico Paquete amarillo Lo decimos a la gente Para los que quieran arrancar A tomar mate Es rico, suavecito Lindo Rico Si no está Mañanitas Está también el Brasilero También Algunos que se Brasilero Eh Canarias No es Paraguay ¿No es Uruguayo ese? No Los Uruguayos dicen que son Todos de ellos, viste Pero no Dale arriba Dale arriba Le decimos a todos Arriba vos Dicen todos acá En el chat Seguramente hay uno Que no debe estar mirando A ver Cami Preguntarte ¿Cómo fue tú Más allá de estos 17 años Bueno Habrá costado mucho ¿No? El soltar La familia Amigos ¿Qué le decís a esa gente Que está en ese momento ahora? Que Porque viste que siempre queda Como algo pendiente Como que Yo no era muy Muy de mimar O muy de decir Te quiero Te amo Y es un momento Que uno se va Y capaz que se queda Un par de años Y ya se queda ahí ¿Qué le recomienda a esa gente Que está a punto de tomar Esa decisión de irse? Eh A ver Solo que siempre digo Hay gente que se viene rearmado Tiene un trabajo Y le permite volver todos los años Que a mí Entre los niños La pandemia Y tal Los cambios A mí Se me hizo medio imposible De hecho Las últimas veces Poblí sola Dos semanas y me vine Pero Si tenés un trabajo Que te permita volver todos los años O cada dos años Yo me acostumbré Yo es que soy un cubo de hielo Con esas cosas Porque Como buena capricorniana Mental Ahí Si tengo que poner corazón frío Para no sufrir Lo pongo Después me lloro la vida Pero Los primeros años Fueron durísimos Obviamente El primer año Todos van a estar No tomen decisiones Yo es lo que le diría A todos los inmigrantes Por experiencia Y porque tuve mucha gente Que se volvió Y mucha gente que al final Se quedó Y le digo Por favor El primer año Que inmigraste No es momento para decir No voy a aguantar Ser lejos de mi familia No voy a aguantar Lejos de mis amigos Me vuelvo Porque extraño mucho Los asados con mis amigos Me vuelvo Porque extraño mucho A mi mamá El primer año No puedes tomar esa decisión Hay que aguantar Hacerte ir para ese corazón Y si llevas tres años acá Llorando Con depresión Bueno, volvete A mí personalmente Me lo tomé como una aventura Como que iba a estar acá de paso Y en algún momento iba a volver Hasta que me quedé embarazada Al quinto año Creo que fue O sexto No sé Y ahí dije Voy a tener hijos lejos De mi familia De mis amigos Ahora mis amigas tienen hijos Y yo iba a estar acá sola Con un hijo Sin abuelo Sin tío Sin primo Y me entró como un ataque Ahí que dije Me quiero volver a tener A mi hijo a Argentina Qué suerte que no lo dice Esperá Y cómo se hace en ese momento Porque uno dice Bueno, los dos, tres años Que recién acaban de llegar Que ya cortaron ese poquito De que ya no es todo color de rosa Porque uno emigra Vos corregime Que decís así Los primeros meses Como que ves Muchos cambios Muchas posibilidades Después cuando uno ya Se acopla al lugar Empieza a ver Como que hay Algunas cositas Como que Decís Ay, mira Esto me está incomodando un poco Ya no es tan así ¿Puede ser o no? Sí Claro Al principio te enamoras de todo Porque te querés quedar Y después empezás a ver Como las relaciones Después empezás a ver Todo lo malo Con lo más del estado De enamoramiento Por eso Y cómo haces en ese momento Más Estás por tener familia ¿Cómo te pega ese momento? Vos dijiste Me quería volver Después Sí En un momento me quise volver Pero mira La realidad Es que Yo fui una afortunada Siempre lo digo A mis amigas de Argentina Porque hay gente Que ni en Argentina Maternó como mateme yo en Tarifa Como dije Tarifa es un lugar Como medio famoso en el mundo Para tener hijos Y crianza natural y tal Yo estuve a Mirá Ahí aparece uno No querés salir, ¿no? No le puedo mostrar lo guapo Que es mi hijo Porque él no No me vas a atacar en el directo Está muy bien Para que muestre por lo menos Dame un besito Que es mi tomador de mate oficial Coa Mi hijo más chiquitito Ahí está Mirá que bien Mirá Ahí está ¿Cómo anda? Y aficionado de Real Oviedo, ¿no? ¿Te gusta el fútbol? Son surferos Muy bien Muy bien De Pisces Vos sos de Capricornio No Capricornio Pero ese no es de Pisces Este es de qué signo sos vos Scorpio 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 Muy bien Muy bien Muy bien Te portás bien, ¿no? Sí Sí, muy bien Todo bien ¿Y colegio? Bien, también Viene levantando ahí, ¿no? Veníamos con un déficit ahí Justo hoy recibí un mensaje De su tutora De su propia Que me dijo Que estaban mejorando mucho Ah, apa Bueno ¿Les querés mandar un saludito A una compañerita Compañero, ¿alguien? Se le hicieron en publicidad No le dijeron a nadie Que la mamá iba a estar en directo ¿No es cierto? Bueno, te lo podés mandar después Alí Decís, che, te nombré en el directo Miralo Mirá Mirá Te voy a A ver tu nombre ¿Cómo te llamás vos? Coa Coa Coa, con K Coa, te voy a dejar Modo Gran Hermano Para que le mandes saludos A todos tus compañeritos Del colegio Dale Ahí va Le dimos un montón de publicidad A tu cole Así que Ahí va Yo no me lo que dijimos Que vivimos en Pelayo Y que sos de 6 Pelayo Mando saludos a todos A todos los de tu cole Está bien Ahí está Bueno No le querés mandar saludos Le mando yo saludos A todos los compañeritos Ahí está presente Muy bien Ahí va Ahí está Y yo te pregunto Cami Los chicos ¿Cómo los ves ahí? ¿Bien? Bueno, nacieron ahí en España ¿No? Ellos son españoles Fui con mi hijo bebé a Argentina Y ese ni fue a Argentina todavía O sea Son muy españoles ellos Pará Yo te pregunto esto porque A ver El crecimiento tuyo acá en Argentina Sí De chiquita ¿Cómo lo ves a ellos ahí? ¿Es otro ambiente? ¿Es otro crecimiento? ¿O lo notás diferente? Sí, sí No tiene nada que ver La infancia Bueno, yo no sé la infancia ahora También con la inseguridad que hay Porque yo ya he vuelto Y mis amigas viven con sus hijos ahí Y nosotras no vivíamos así En Necochea En los años 90 Entonces tampoco sé si ahora Hoy 2024 Mis hijos en Argentina Se criarían como me crié yo En los años 90 O en los años 80 Que La verdad Pero si lo comparo Con mi infancia de Argentina Bueno, yo hablo con Alberto Con un montón de gente Me dice Que los años 90 Aquí en la que tira Que los años 90 Los años 90 Por los años 90 En todos lados, creo En muchos sentidos Pero Yo qué sé Aquí Es Yo estaba hablando de eso antes Y justo salió otro tema Pero Lo que más me costó a mí Que yo hoy Me siento muy europea En eso Siempre lo digo Cuando voy a Argentina Que me siento invadida Por el argentino Cuando voy ahí Como O cuando viene una argentina A mi casa Lo siento como un poco Como ¡Ay! Qué europea Y soy consciente de eso Porque yo soy argentina Y sé que eso está dentro de nosotros Y a mí Como que me cuesta Esto que Caes a la casa de alguien Tocas timbre Y entras a tomar un mate O pasas por acá Y te cae un amigo A mí me caían No sé cuántos amigos En mi casa Sin llamar Y acá es como todo Avísame Quedamos tal día Para tomar mate Y los argentinos Acá ya somos así Los que llevamos muchos años Entonces Esto de que Un amiguito Te toque el timbre Para salir a jugar Y No sé Yo vivía en la calle Y acá es como más Actividad Actividad Horario Todo como Mucho más estructurada De la crianza Para algunas cosas Está re bueno Está buenísimo Me encanta Pero para otras Es como Uff Qué estrés A mí me genera Un poco de estrés Pero Pero sí Pero también A ver Como madre ¿Hace cuánto Que no venís A Argentina Yo con la pandemia Me escaqué Y ya No volví 2017 Fue el último año Que fui 2017 Siete años Aproximadamente ¿Cómo notaste La última vez Que viniste Desde el día Que vos te fuiste ¿Notaste algún cambio? O sea Desde Desde que yo me fui De vivir de Argentina Hasta que volví Exactamente Si recordás ¿Cómo ves cambios? El barrio La gente Más allá de los precios Que habrán subido como locos Pero Sí Fui tres veces Yo Desde que me vine Digamos Yo volví tres veces Volví al cuarto año Luego volví a los dos o tres años Y luego volví a los dos años Bueno pues sí Ya no volví Y yo lo que más notaba Era Sin hablar de la economía Obviamente Es la inseguridad Que de hecho Cuando yo me fui a Argentina Había la inseguridad de siempre ¿No? Pasamos lo del 2001 Que fue un quilombo Yo estaba en plena carrera Estudiando Viviendo sola Fue como Qué estrés Yo estudié en Tandil Y dentro de todo Una ciudad súper segura Y linda Y tranquila Pero De estudiante Pero así todo Es como Y Y me vine Y cuando volví Mis amigas En Necochea Que no pasaba nada Porque vos sos de Buenos Aires Pero claro En Necochea Era como la ciudad Donde las cosas chungas Salían en la tele Que pasaban solo en Buenos Aires ¿No? Y cuando llegué Mis amigas De toda la vida De que dejábamos La puerta abierta del patio Y que vivíamos Con un relax total Porque vivíamos en Necochea Y la gente de Buenos Aires Se iba a vivir en Necochea Para tener esa tranquilidad Con alarma Botón de riesgo Que no Que los motochorros Te peguen una patada Y te ceban la tele El plasma Y ahora No, no Llamando al marido De la esquina Para que le abra el garaje Para meter el coche Y no tener que bajarse Ella a abrir Y ya te entran a robar Y yo, Dios mío Eso no pasaba En Necochea Entonces yo me entré Un estrés y dije Yo ya por la inseguridad Aunque me prestan El mejor trabajo del mundo Y me digan Camila, vas a ganar Lo mismo que en España O más Y de lo que más te guste Y con tus hijos Y tu familia acá Digo, yo no puedo vivir así Que se hace de noche Que estoy intranquila Que mis hijos No puedan salir a jugar a la calle El estrés de que me van a robar No puedo ir hablando con el iPhone Yo voy con el iPhone Y es algo que Claro, en Argentina No podés ir con Buenos Aires Con un iPhone así O dejarlo en la mesa A tomarte un café ¿Por qué pasamos? Lo manoté y se va Digo, yo digo Con un relax Acá que el nivel De relajamiento mental Que tengo No lo podés tener Si no te acostumbraste a eso Yo no podría vivir así Sacando la economía totalmente Sí Ahora entienden Le digo a los españoles ¿No? Del otro lado Que algunas veces Algunos dicen ¿No? La situación de España No está bien Está Por varios factores No lo vemos que esté avanzando Se está estancando O está bajando un poco O por inmigrantes O por lo que lo quieran llamar Pero hay situaciones acá Como la que está diciendo Cami Y hace 7 años que no viene Y hay cambios Y no son cambios buenos Que digamos Porque yo como Yo soy padre De una nena de 6 años Y como vengo diciendo siempre En los vivos Yo salgo Abro la puerta de casa Voy Salgo a la acera Voy caminando por la calle Y voy de la mano de la nena No sé si a vos te pasa lo mismo Ahí en Cádiz O en Málaga Si agarrás a los nenes Constantemente Hasta donde llegué Caminando 10 cuadras 12 cuadras calle ¿No? 12, 10 De la mano todo el tiempo Acá se vive así Yo estoy en Capital Y es complicado Esa situación Por eso muchos De los que emigran Acá en Buenos Aires Por el conurbano O el centro Se van por ese motivo Por lo que acaba de decir Cami ¿No? Por la inseguridad Y qué mejor Que calidad de vida De los chicos ¿No? Que crezcan en un país Que hoy en día Da una oportunidad De poder tener una buena educación Que los padres estén tranquilos Que puedan avanzar ¿No? Como padres también Crecimiento personal Lo laboral Poder ahorrar Dejarles algo a ellos El día de mañana Es que por eso Y no quiero entrar más ahí Porque capaz que entramos Medio política Pero eso es lo que buscan Los argentinos ¿No? Salir de esa situación Más siendo padres ¿No? En no pasar esas inseguridades O miedos Como dijiste recién Cami Ya tener un garage Hay mucha gente Que lo usa como local de venta Venden cosas Los cierran Y ponen una ventanita Y venden cosas Porque ya al auto No lo pueden ingresar más Por ese miedo De que los están mirando Por todos lados Para atracarlos Para entrarles Pero bueno Ahora estás pasando también En el coche Como decís vos Así que se está expandiendo Cada vez más Eso es feo ¿No? Sí, o la ropa O decir Mirá Me quiero poner Estas zapatillas Puma Que tengo ahora Y ya es como Mirá Vas a ir vestida así Cami Y me decían mis amigas Por Buenos Aires No, mirá Llévate la ropa Y te cambiás En la casa de robo Porque ¿Qué? Si no vayas así vestida Que vamos a pasar andando Por un lugar Digo Pero Claro Es que Yo recuerdo Que ya cuando era niña Pasó una vez en mi pueblo En negocio Y salieron en todas las noticias Que lo amenazaron Con un cuchillo A un niño Para quitarle una Nike Y yo lo cuento acá Con lo que vale una Nike Acá Y no se lo creen Que para sacarle un par de zapatillas A alguien le sacaron un cuchillo Digo Eso pasa Y ahora debe pasar más Con lo que está la ropa ahí De fuera Pero Y yo no Y aún a veces Asustan y no se llevan nada Lastiman Y terminan Y vos decís Pero ¿Con qué necesidad? ¿No? Pero bueno Porque están pasados También hay mucha gente Que te Entrás y te sacan Por Por plata ¿Viste? Y no se dan cuenta Que se fue una vida Es un tema Es un tema político Que nada Algunos dicen Che, está bueno El modelo Bukele Que está pasando Que ponga mano dura En la educación Seguridad Que eso es lo que necesita Argentino Educación Y seguridad Que es lo más importante Gracias a todos Se ve lo que están 305 personas en vivo Es el A ver El récord general Tenemos 380 Una sola vez Después tuvimos casi De 300 para abajo Así que es el segundo Estamos Estamos de una manera Cami Flipando en colores Como dicen allá Así que Gracias a todos Los que están comentando Lo que le están Bueno Están dando Me merecía regalo La verdad Muchas gracias A todos De corazón Gracias a Ana Serrano Loli Que está del otro lado Ahí Faltan 100 likes Vamos con eso Dice No sé cuántos Me gusta Vamos Pero ya debemos Estar ahí En los 200 Seguros A ver Voy a entrar Pimpón Algo rápido A ver Qué elegís Cami A ver Aprovechen y pongan acá Mirá Cádiz o Necochea Para ahí toda la vida En la situación Como estás ahora Sacando economía Y la inseguridad Como ciudad Sí Necochea Necochea Bien Le mando un saludo A toda la gente de Cádiz Muy lindo Hemos hablado bien Un ratito por lo menos Y gente de Necochea Que está viendo No están bien Mis amigas de Necochea No están viendo Muy bien ¿Montaña o playa? Playa Playa ¿Por qué playa? Son más de calor El clima te choca mucho Pasé muchos inviernos En la nieve En Austria En los Alpes Y en Granada Que también hay montaña Y nieve Me gusta hacer snowboard He hecho deporte de nieve Y me encanta la montaña Pero Si tengo que elegir A mí me gusta el mar Y la playa Claramente el calor Excelente Excelente Antes de emigrar Hoy Si tenés que volver a emigrar ¿Valijas llenas o vacías? Maletas, ¿no? Uf Vacías Vacías ¿Qué emigraste con llenas En su momento? ¿Te llevaste todo? No Le traje Una lista de 200 cosas Que me pidió esa mujer Mi tía Traeme En 2007 No se conseguían tantas cosas En Argentina Traeme 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 Bueno Veas Bueno No, traigas ropa Que te compras acá Te compro acá Vale Muy bien Bueno Después vamos a hablar un poquito de la ropa Acá dice Mirá ¿Qué es lo más raro? Ahí está justo ¿Qué es lo más raro que se llevó En la maleta En la valija En ese momento? ¿O escuchaste que alguien llevó? Que vos decís Mirá Se llevó las ollas Esen ¿Para qué? Eso te lo vi en otro directo ¿Viste? Es una locura Pues la verdad Que yo no me traje nada raro Nada Una semillita de plantitas De algo Que vos decís Bueno, acá no se venden No se laburen Ah, sí Pero no cuando migré Me lo traje De unas vacaciones A Argentina Porque yo de esa época Estaba muy plan huerto Tenía una casa en el campo Vivía con un huerto Y me encantaba el huerto Y me traje Semillitas de zapallito argentino Zapallito de tronco Eso no se consigue acá Zapallito Zapallito Porque acá está el calabacín El zucchini Que le decimos nosotros Que es el calabacín Y luego la calabaza El zapallo y todo Pero el zapallito de tronco Con el sabor Porque acá le dicen De luna Pero es un calabacín Con forma redonda Pero eso no es el sabor Del zapallito de tronco nuestro Y bien Que sepan que en Cadiz Hay un huerto muy grande Que tiene zapallitos argentinos Porque yo Intercambié semillas Con un Con un hombre de campo Que traía cestas Ecológicas de verduras Y me dijo ¿Y eso qué? Y cuando vino mi huerto A mi casa Y que esos zapallitos argentinos ¿De qué? Y bien Todo bien Y una la secó La sembró Y las ponía en la cesta A repartir a la gente Que les daba la cesta ecológica De verduras semanal Y les ponía zapallitos argentinos Una semilla que traje ya de Argentina Mirá que bien Así que ya saben Los que están por emigrar Lleven a una ¿No? Si se puede pasar Obviamente No sé cómo debe estar Pero si se puede pasar Pasar genial Acá ¿Invitar más a casa O son más de bares? Sí Acá de bares Acá soy muy de bares Es una locura ¿No? Es un bar 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 Casa Es más bar Que pisos ¿No? No Acá lo de juntarse En una casa Antes de salir Casi nada Acá se junta la gente A tapear En los bares Y a beber Y después salen Y yo te pregunto Llegan las 5 de la tarde Merienda ¿Sí? Viene una pareja española Amiga ¿Con qué se los Se los espera? ¿No? Me imagino con mate No creo ¿No? No Café Café con leche Y pastelitos Le dicen acá Lo que nosotros le decimos Factura La bollería Sí Bollería Que acá hay industrial O te vas a una pastelería Que sería nuestra panadería Y compran pastelitos Que serían las facturas nuestras Que no esperen comerse nunca jamás Nada parecido A una factura argentina En toda Europa ¿Extrañas? ¿Extrañas facturas? Extraño tenerlas en todos lados Al alcance de la mano Pero acá se consigue De hecho el otro día Mi tío Mi tío húngaro argentino Cada tanto pasa por un lugar de Marbella Que tienen un Que hacen Empanada Pizza argentina Y hacen media luna Hacen media luna Leches Vigilantes Tortitas Bueno Las 4 o 5 más famosas Y trajo El domingo a la mañana Nos trajo Dos docenas De facturas argentinas De facturas argentinas Decime Dos comidas Que le hiciste A tu pareja Y dos comidas Que te hizo él Que no conocían De comida argentina Y española Que se sorprendieron Qué difícil Nos la pasamos comiendo No sabemos Cuál de los dos Nos gusta comer más Está bien Está bien Alberto Yo siempre digo Vos vas a Argentina Y te quedás nada más Que por los asados Porque flip Se compró una barracuada Se compró otra Con cadena Con manivela Para subir y bajar Le encanta el asado Alberto muere Por la carne roja Y por la carne bien hecha Bien Ahí está Bien Eso es comer carne Porque me mostraron Un par de fotos Como que la carne La dejan ahí Medio con el mu Con la vaca No, no Así le gusta a él Bien hecha Me refiero a bien hecha En un asado Pero en su punto O poco hecho Uy Vos sos madre De la punta La comida súper hecha La comida súper hecha En Argentina Y acá con él Me acostumbré A comerla poco hecha Mirá Cambiaste Cambiaste En el alimenticio En probar Otras cosas Que vos dijiste Ojo para Me abro a Porque yo sin poner Ejemplo Yo soy madre de carne No, no Pescado no soy de comer Pero capaz que cuando vaya A España el día de mañana Cambie ¿Te pasó a vos? En algo en particular Yo como más pescado acá Como más pescado En Andalucía Acá es muy bueno El pescadito frito Es lo típico Cuando encontrás para tapear Y a la plancha Está buenísimo El pescado Y calamar acá Es espectacular A mí me encanta Y la comida favorita Española Que vos decís Esta es Yo creo que Española Paella Nuestra cocina Es muy española También Pero como el pescadito frito Como lo hacen acá La verdad que Pescadito frito Mirá ¿Te gusta la paella? Sí Me gusta No soy muy de arroz Pero me gusta Si lo sabrán Pero Pepa Hace unos arroces Espectacular Donde más como arroz En la casa Ahí ya sabemos El día de mañana Nos invita Un día Una padellita Algo ¿Eh? Pepa ahí Le puse un poquito De presión Mirá ¿Pulpo? ¿Pulpo a la gallega? A mí el pulpo No sé Me da como cosa Lo probé Lo probé Trabajé en un restaurante En el 2008 Me acuerdo Que lo hacían muy bien Unos italianos Pero A mí comer pulpo Es como que no No me hace gracia Bueno Muy bien A ver Yo te pregunto acá Te arman una caja De Argentina Te están mirando ahora Y te quieren caer De sorpresa Te tocan la puerta Y te presentan así La caja Que vos pediste Porque te vieron ahora ¿Qué te gustaría Que te lleven? De Argentina De Necochea En específico ¿Se puede pedir personas? A ver Alfajores Bueno Es que se encuentra todo Mirá El Carrefour El Carrefour Tiene una góndola entera Con productos argentinos Tiene de cada lugar De Sudamérica Y Centroamérica Y tiene una góndola entera Ahí tenés para elegir Cuatro marcas de yerba Alfajor Chimbote Cuatro marcas de dulce de leche Criollitas Las cerealitas Que son las que me gustan a mí Y a un euro Tampoco es que diga Uh, como vienen de fuera Las pago carísimas Yo no sé cuánto valen en Argentina Pero yo me compro Productos argentinos acá Sí Y me hago chimichurri Venden la mezcla para chimichurri El ají molido de Argentina Que le encanta a Alberto Siempre hago Entonces yo en Char En Falta En verdad ¿Qué me va a traer Alfajores, yerba Cosas que se consiguen acá? Perfecto No, no Digo Capaz que otra cosa Capaz que no era No era comida La caja de Argentina Ay, no puedo parar De pensar en personas Quedaría chiquititas Si las metería Dentro de la caja La verdad Le daríamos las pastillitas Del chapulín Ahí te lo metemos Todo en la cajita Muy bien A ver Bueno, pasamos a otro Mirá Te dan 200 euros Cami Ahora mismo Te dicen La tenés que gastar Toda en estos En alguno de estos Cuatro lugares Ikea Primar Sara O Mercadillo Y quiero que me digas Por qué elegiste ese lugar Eh, vale A ver Ikea Mercadillo Eh, Sara 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 más Vamos a usar los 200 Cuando están rebaja, ¿no? Aprovechamos el 70 Claro Hoy en julio Cuando están rebaja Me compro Está bien En el armario Sara Porque son Es bueno ¿No? Es donde yo más Me compro ropa Y me gusta A nivel calidad Precio Está muy bien Y para la gente Que recién llega Con chicos chiquitos ¿Conviene primar O conviene otro Otro lugar? Que vos decís Bueno, porque viste Que los chicos Son de romper mucho Lo que es la rodilla Se tiran Por eso Primar es re barato Yo le compro un montón de ropa A mis hijos Primar, HM Sara también A veces la rebaja Un poquito más aro No sé ¿Cómo se llama? Lefty Que es la segunda marca de Sara Hay muchos Pero Primar A ver Hay cosas y cosas Es re barato Es lo más barato No hacen rebaja Porque todo el año Es precio y rebaja Prácticamente Entonces digo Si vas a llegar Y no le traes nada al nene Y necesitas comprarle 4 o 5 cosas 4 o 5 pantalones 4 o 5 camisetas Primar Porque es súper barato A ver, calidad-precio Sí Se le va a agujerear la rodilla Más rápido que otro Pero no sé Excelente Los niños crecen Al final Porque es chico Antes de que lo rompa Entonces con los niños Se les puede comprar un Primar Yo me compro un Primar también Bien Mucho Y cosas por internet Porque acá en Argentina Está muy difícil pedir algo de afuera Y que llegue a tu casa ¿No? Tenés que ir a la aduana Pagar impuestos El 50% Un quilombo terrible Sí Una locura Ahí en España Vos pedís algo por Amazon Por Chain ¿Qué plataforma vos decís que vale la pena? Que es económico Y podés comprar No sé Productos de belleza De cuidado personal ¿Viste? A la mujer Yo compro de todo en Amazon En Amazon Suelo comprar mucho en Amazon Sí Se consigue todo En Amazon En Chain En Aliexpress Me llega todo en 10 días 2 semanas Súper rápido Sí Bien Bien Consigo todo Es parado Y aplicaciones Respecto a descuentos En algo Porque yo escuché un ejemplo A la hora de Para la gente que recién llega Y quiere economizar Y dicen Bueno To go To go Algo así Que son productos Que están a punto de Quedan los últimos días No lo sabía eso Pásamelo después por WhatsApp Porque no lo sabía Yo mucho inglés no sé Pero es que Creo Sí To go To go Ah Pero los supermercados Decís que son los productos Que se están por caducar Después están los de supermercados Que son internos Que son productos Que te ponen las etiquetas amarillas ¿No? Sí Eso es una parte Pero hay aplicaciones Que te dicen Mirá En tales locales En tales tiendas Podés retirar A este precio Un 50% menos Porque quedan a 7 días De vencerse Un ejemplo Entonces para la gente Por eso yo te preguntaba A vos Cami ¿Sabés algunas explicaciones De algo? Para esa gente Que está por llegar No ¿De aplicaciones de esas? No Yo sí que voy a la Cuando faltan 3, 4 días Para que caduque Y está todavía bueno Es verdad que están en 40 O un 50% descuento Un montón de cosas De lácteos De carne De productos frescos En los supermercados Lo hacen todos Mira justo Acá está To go to win Algo así Creo que no sé ¿Y es una aplicación eso? Es una aplicación Me parece que es una aplicación Así más de uno Aquí está Lo mismo dice Facundo Torres Así que bueno Es para tener en cuenta Para la gente Que se está mirando Y quiere economizar Un poco más Ayuda mucho Hay aplicaciones Como para alquileres También ¿No? Bueno Idearista Body Piso compartido Y todo eso A ver Ahora acá Mira Te quiero preguntar Respecto a esto Si tenés un pasaje Cami Un pasaje solo ¿Invitás a que vaya Alguien de Necochea A Cádiz? ¿O se va alguien De Cádiz Argentina? No Yo me diría A Necochea ¿Vos te irías A Necochea? Sí ¿Qué es extraño? No puedo elegir Una persona Para ver Pero yo voy Y veo Un montón de gente Si me tengo A traer una sola Claro Me puedo elegir Diría ¿Qué tengo que elegir? Una amiga O mi hermana Nada más No sé Lo que vos quieras Porque esa persona Que vas a nombrar Seguramente va a quedar Ahí con Muchas ganas Y ojo Es que esa persona Viene con mochila Y si tengo Si tengo que elegir Una que me traería Todas mis amigas Y todo lo que pueda Pero si tengo que elegir Una sola Viene con mochila Porque no la dejo Entrar sola Tiene que ser Mi hermana Con su hijo Que está ahí Tiene que venir Con Blas Que es mi Mi sobrino Perfecto ¿Qué es lo que más Extraña de Necochea? Más allá de estos Siete años Que todavía no ¿De Necochea? Sí Lo que más extraña Es que vos decís Ay, esto Es que es una ciudad Muy cómoda Y yo Claro, mi recuerdo De Necochea Yo me fui a estudiar A los dieciocho años Entonces mi recuerdo Es mi adolescencia Yo a los dieciocho Me fui Entonces mis recuerdos Son verano Sin preocupaciones Mi familia junta Y la pasé súper bien Entonces Para mí El recuerdo Lo que más echo de menos Es estar con mis amigas Pero es que Si ahora vuelvo Esa situación ya no está La mitad más uno Viven fuera O no viven ahí Ya es diferente Ya vas a venir Seguramente No falta mucho tampoco Así que Mirá, acá ¿Con quién más te rodeas Hoy? Después de 17 años ¿No? Con muchos Españoles Españolas O argentinos O argentinos O es un mixto Yo me atrevería A decir mitad y mitad Ya Hay muchos argentinos Sí Mitad y mitad Bien Bien Ahora acá Mirá Lo que más te molesta De España Porque debe haber algo Que vos decís Mirá, acá está rankeado La burocracia Y los costos de alquiler En las entrevistas La burocracia Y los costos de alquiler O otro O otro Sí O ahí es lo que vos decís Yo cambiaría esto De España Yo cambiaría esto Me gustaría que Simplemente de otra manera No, no La burocracia La burocracia Porque yo los costos de alquiler Ya es lo que dije antes Depende de donde elijas vivir Y donde vivas Se encuentran cosas Pero La burocracia acá Me vuelve loca Ok, ok Acá mirá Te dicen Cami Ejemplo No sé Se vendió algo Tenés un capital Y te dan Las dos opciones Que vas a ver Ahora mismo acá Que es comprar una vivienda Y un auto Pero te vas a un pueblo ¿Sí? O compras solamente Un piso Pero en una ciudad Vivienda y auto En un pueblo Y si tenés que elegir Un pueblo De los que conoces O que escuchaste Que vos decís acá Mirá Estaría muy bueno Para irme a A vivir Que te gustaría Que no sea Donde vivo Como si me tuvieras Que irse acá Aparte Qué difícil Ojo que la gente Lo va a buscar después El que digas ahora Sí Pues que pueblo Pueblo Sí Un pueblo así De monta De lindo ¿No? Va a vivir todo el año Ojen Ronda 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 también Sí Ojen Ronda Son pueblos Como de la sierra Escuché Ronda Ronda Que está en Málaga Provincia de Málaga Es como Marbella Pero subiendo a la sierra De Málaga Sería Y son pueblos Que están en Que se ve el mar A veces Y son súper bonitos Y están cerca Porque la vida laboral Ahí Entonces es como Que tenés media hora 40 minutos A veces Me parece a mí O está lleno De plantas de colores Como casas blancas ¿Puedo ser o no? Estoy confundido Son pueblitos blancos Andaluces Como le dicen Son hermosísimos ¿No pasaba Necochea? ¿No? ¿Qué? No, no escucho Nada Bueno El chatarrero Es como le dicen Creo que en España ¿No? El que vende El que vende cosas O compras En la calle Con una camioneta No sé si vos recordás No escuché No escuché Lo que dijo Escuché No, decía Compro, vendo Señora Era algo así Ah, pasó por ahí Sí Señora Pero ahora Si se escucha Acá flipé Dos veces me pasó Una Estaba trabajando Hace mucho Y pasó un afilador ¿Y? Pero No sé cómo era En Buenos Aires En Necochea Pasaban con la bicicleta Y le daban Fue a la bicicleta Y tenía el este Para afinar Exactamente Y hacía Y así Ese ruedita Así como El chiflido No, posible Así Tal cual Es así Es así En versión europea Un día Frena Y toca Con una corneta No sé qué toca Y era una furgoneta Blanca Y despliega Ahí una movida Y tenía un sistema Para afilar Super pro Y le sacó Un ojo de la cara A la dueña del restaurante Y le afiló Todas las cosas Pero Pero también pasó El afilador ahí Con una Y tapicero ¿Tapicero también? ¿Por Marbella también? Por Marbella también pasan Y pasan como anunciando el circo Tapizamos Todo el tipo de papá De vamos Está muy bien Está muy bien Pará Cami Y cosas que uno se encuentra En la acera También te pasó En estos 17 años Seguramente algo Tuviste que haber agarrado En un momento No miraste De todo Claro ¿Sí? Sí ¿Cómo que? ¿Qué fue lo más loco Que vos dijiste No puedo creer Si sacaste una foto Le pasaste a una amiga Bueno Justo No, no saqué fotos Pero mi hermano Por ejemplo Miró hace menos Hace un año Que llegó Dos casi Se hizo la casa No, tiene media casa De la basura Pero que Depende de dónde viva Pero es que en Marbella La gente renueva Hay gente de mucho nivel adquisitivo Y son casas de alquiler De temporada Y de repente dicen Ay, vamos a reformar Y a cambiar todos los sofás Porque ahora se usan así Se van a Ikea O a no sé dónde Y le meten una cantidad Pero se encuentran muebles de lujo Que no están ni rotos Qué lindo Sofá, sofá Mesa, mesita Mesita de noche Que le dicen acá ¿Cómo se llama? Mesa de luz La mesita de luz El juego completo Con el cabecero de la cama De todo De todo Hasta microondas Que funciona Antes de encontrar Qué bien Cami Vos estás casada, ¿no? Sí Estás en pareja Nunca me casé Estás en pareja Sí Mirá Para La tía Mi tía Sí, está casada Hace 20 20 y algo de años 24 años Argentina Sí, Argentina Con el húngaro Perfecto Les pregunto a las dos Sin compromiso de responder Si quieren responde Si no, no Yo esta pregunta Se la hago a todas Las argentinas Que están en España Sobre hombres guapos Que la vaya a enfocar Tengo el teléfono Sobre Sobre Ahí va Sobre hombres guapos Porque muchos dicen Policía, bomberos ¿Es verdad eso? Que están bastante bien Lo que pasa Es que la imagen Que tenemos Bueno, mi tía Justo los policías Con un policía Dice A mi tía Le gusta a los legionarios Mirá Ahí va la tía Los legionarios Y los policías Mirá que Sí Los Los muchachos acá Del cuerpo Ya está Ya está Te mandamos saludos En Argentina Estamos acostumbrados Bueno, no sé ahora Yo sé que cambió un poco Que hay gente más joven Pero Eran todos Viejos Con una panza Que decía ¿Dónde vas a ir a correr Un ladrón Con esa panza? No sé Como que no lo ve Nunca vi Un policía sexy En Argentina Y acá No Igual si empiezan Como a ver un poco más Como que están más preparados Ahora últimamente Así que lo felicito Bien, bien, bien También recuerdo Cuando era chica O adolescente Nunca me va Nunca dije Wow Ese policía O ese bombero En Argentina Jamás Y acá De 10 8 No sé O 7 Bueno Ahora no sé Si te va a esperar Alberto Si está en la puerta Cerrada En Cádiz No sé Si vino Para rendir Las oposiciones De bomberos Ahí está Muy bien Gracias Chorre Me mandó un mensajito Así que gracias No me la quiero Ni nada Pero la verdad Muchísimas gracias Ahí está Gracias Gracias a Isma También A Noite A Pepa También a Cami Le gustan cantantes Bohemios Dice acá Debe ser bohemios ¿No? Obvio A mí me pones A mi bohemio A pelo largo Tocándome la guitarra Y ya me da igual Tu placa de policía De bombero A mí me toca A mi la guitarra Y me compras Yo estoy hablando En general Visualmente Como uno ve Por norma general Algo que no se ve En Argentina Pero para mí Los hombres y mujeres De Argentina Siguen siendo Mucho más guapos Que la norma En general Los españoles No solamente En Argentina Las suegras Se meten en todo En España Me parece que también Son terribles Las suegras Qué tema Pero bueno Ahí le mandamos Saludos a Pepa también Gracias a Apatron Y a todos Nos quedan 15 minutos Y ya finalizamos Voy a hacer algo rápido Cami Dame un pantallazo Un aproximado Para una pareja Con dos hijos Que tienen pensado Irse a vivir a Cádiz En la aldea En la que estás vos También ponele Que sea ese lugar Un gasto aproximado Mensual ¿Con cuánto tiene que ir Esa persona Aproximado Para decir Bueno No te vas a morir De hambre Pagás tu alquiler La comida Los servicios Un poquito de ocio El transporte Los chicos Un aproximado Como mínimo Un sueldo mínimo Y Yo te digo El mínimo Para estar bien Bien Necesidades básicas Necesidades básicas cubiertas Incluso dándote Algún gustito Tal vez Un 1500 A 1600 Como para decir Vivo Vivo Compro la comida Pago el alquiler Y los teléfonos Y la gasolina Eso Perfecto Y zafando Como decimos En Argentina Zafariola Sobreviviendo Con 1200 Acá No en Marbella Ni en otra ciudad No puedo hablar Yo hablo de aquí A que cira Que no es tarifa Que es la realidad también Con 1200 Se sobrevive Se puede sobrevivir Bien Eso estamos hablando De comer Se come Y está a fin de mes Ahí a dos velas Esperando a cobrar Perfecto Perfecto Entonces digamos Para cuatro personas Porque si uno se va sola Pone que sea una amiga tuya Va a un piso compartido Me imagino ¿No? Un ejemplo Para economizar un poco Claro Cuatro personas Ya te va mucho Claro Yo es que tengo la custodia compartida No los tengo todo el mes A mis hijos Y estoy sola Pero Bueno sí también Yo he sobrevivido ¿Eh? ¿Alguna vez? Cuatro, tres Pero un bebé Pues no lo sé Pero sí Yo creo que 1200 Sobreviví Pero estás muy justo Pero lo suyo sería De 1500 a 1600 Para arriba Yo no me quiero meter acá Solamente que vos me digas Algo rápido solamente Porque acabaste de decir algo Sobre el tema de los chicos Yo estoy en la misma Yo estoy en la misma Por eso vos dijiste Yo no lo tengo todo Tenencia compartida Dijiste Dijiste algo así Sí Claro ¿Cómo es la tenencia compartida En España? Porque por lo menos Yo acá en Argentina Una semana con cada uno Sí, sí Bueno acá se puede apalabrar En un principio Si los padres Vienen cerca Si están las dos casas Se pueden hacer dos tipos De custodia compartida O bien porque viven muy cerca Y o lo deciden Por las actividades de cada uno Por lo que el padre Trabaja lunes y miércoles Por las tardes Entonces prefiere tenerlo Marte y juega A los niños que lo tiene libre O que tengo un amigo Que lo tiene así Yo en mi caso Lo tengo de semana en semana O sea todos los viernes Cambiamos Lo buscamos el cole el viernes Estamos el fin de semana Con ellos Y ya toda la semana Y lo soltamos el viernes En el cole Y ya lo recoge el otro Bien Pero hay mucha gente Que hace lunes, miércoles Con mamá Martes, jueves Con papá Y fin de semana alterno El viernes Cambio Que es la misma cantidad de días Solo que no estás una semana Sin verlos por ahí Bien, bien Bueno eso era como para saber Bueno vos haces los viernes Yo hago los lunes El típico ingreso Y el otro lo hago los lunes Cuando uno ingresa Ahí ya después de la tarde La vas a buscar la madre Está bueno saber esto Porque capaz que en España Se maneja de otra manera O es todo más legal Es todo más Ahí de palabra Sí, es todo muy legal El convenio regulador Antes de juzgar Sí, que tiene que estar Qué día está con cada uno Hay que cumplirlo y tal Es como que la ley Persigue más acá Para que funcione bien Y es mucho más fácil Que en Argentina Tener una custodia compartida Acá la ley está superada Por el padre también Por suerte hace unos años Bien Lo veo todavía muy primitivo Y muy machista Las movidas de divorcio Que hay en Argentina Lo que he escuchado Al menos Años luz de acá Sí, sí, sí Por eso pregunté Y metí un poquito nada más Gracias Gracias Cami Ya nos quedan 5 minutos Y finalizamos Ahora yo te pregunto Tenés que volver a emigrar de nuevo Volvés a Argentina Y decís Bueno, a ver Voy a emigrar de nuevo No hay nada No hay nada en España No hay nada Emigrás de nuevo Tirías a Cádiz Arrancarías de nuevo en Cádiz Tirías a Málaga Tirías a otro lado Con Alberto y los dos chicos Con Alberto y los dos chicos Con Alberto y los dos chicos Primero me busca mi ex Para asesinarme Y el padre de mis hijos Sí Segundo No puedo Porque tengo ahí Lo tengo complicado Pero A ver No Me estaba pensando en yo Antes de venirme Sin hijos Y sin nada Que me da a España Bueno Ahí está Ahí está A ver Sin nadie Sin nadie Te vas a vos sola de nuevo Claro Pues yo llegué acá sola Yo tengo que pensar en la situación En la que vine sola Vine a España Porque tenía alguien donde caer Y yo antes de venirme a España Si mi tía no hubiera estado embarazada Y me hubiera pedido que venga Y hubiera acordado venir acá Yo tengo primos en Estados Unidos Por ejemplo Yo siempre digo Mirar Para mí hay que ir donde conoces a alguien Porque no tiene nada que ver Empezar una vida de cero Sin conocer a nadie Ni que te conozca a nadie Al tener un lugar donde llegar Y alguien que te ayude Y te diga Mira Las cosas acá funcionan así No, esto no lo hagas ahora Porque no estás en Argentina Mira que acá Se llevo muchos años Y esto ya es La mitad del viaje ganado O sea Ya no te das la cabeza contra la pared Tanto Que ya de por sí Te la vas a dar Qué lindo Qué lindo lo que está diciendo Porque yo lo veo diciendo siempre Siempre lo digo En el chat Como digo Siempre si hacen salseo Vamos a un salseo lindo Sano Pero hagan contacto Que es lo más lindo Porque capaz que hay gente Que ya nos está mirando De España Pero contá conmigo Yo te puedo dar una mano Anda por acá Anda por allá Me tenés amigos Mirá Yo no sé si me está viendo Hermito Ah bueno termino Me iba a ir a Estados Unidos A Nueva York Porque tengo mis primos paternos De ahí Mis tres primos Que se criaron también Se fueron de chiquititos Con ocho, doce años Y así a Nueva York Y la hermana de mi papá Que se fue En su momento Miró hace muchos años Y me hubiera ido ahí Por ejemplo Estuve a punto de hecho Y al final me vine para acá Pero me iba a ir a Estados Unidos Yo creo que iría a probar también Me iría a Nueva York A probar ¿Irías a probar? Allá O sea si estoy en el 2007 Y terminé la carrera Y no tengo nada que perder No empecé una vida en Argentina Y digo Me voy a ir un año a algún lugar Que es lo que También pensé Cuando vine acá Dije Bueno igual me quedo Pruebo Me quedo unos meses Voy a ver qué pasa Yo creo que me iría a probar A Estados Unidos Sí Qué lindo Sí eso es muy bueno Poder tener a alguien Que te ayude Dice Loli ahí Ahí con Facu También presente Gracias a Flitcher Gracias a Juan A Isma Ya estamos finalizando Después si la gente Quiere una segunda parte Y Camila quiere Nos dejan los comentarios Después del vivo Y por qué no Podemos tratar otro temita Que Camila El día de mañana Si tiene tiempo y demás Lo hacemos Todo depende también de ella No solamente de mí Que yo estoy siempre Predispuesto a hacer entrevistas Para que la gente Se pueda entretener Pasar un lindo momento Se pueden educar En algunas cositas Capaz que no migró Y Camila dijo Ojo En Cádiz esto En Cádiz lo otro Málaga Son buenas opciones Así que nos queda Lo último Cami En Nueva York En el pescadito frito Dice Claro que no No debe haber Congelado Congelado De Alaska Ahí está Ahí está Pará Y si yo te digo Este es el momento No es de Pepa Es el momento tuyo Un momento gran hermano Para que le mande saludos A toda tu gente A la gente de Necochea A tu familia Gente ahí de España Lo que vos quieras O sea Hasta la gente que te debe Aprovechar Que después otro lo recorte Y se lo manda también Aprovecha No pero En serio Tomate un minutito Para pensar A quién le vas a mandar saludos Yo mientras Agradezco Como hago siempre A la gente que necesita Un tipo de servicio Si ya saben acá Hace más de dos años Que estamos con Alegría Propiedad Y vamos a seguir Estando con ellos Porque la verdad Increíble Necesitan comprar Vender Alquilar a corto A largo plazo Saber sobre hipotecas Obtención Visio de residencia Obtención del NIE Trámite de empadronamiento Aportura de cuenta bancaria Y muchos servicios más Ya saben Empresa que está certificada Y avalada Para poder los servicios Como corresponde Alegría Propiedad Se lo dejo acá abajo Cualquier consulta Ya saben En la descripción Están todos los contactos De las personas De cada sector Y también Está el Instagram Canal de YouTube Que muestran pisos Por dentro Por fuera Con un dron Los valores Te dicen todo Así que Pueden consultar Por privado Si no me mandan a mí Mirá Está soltera Cami no Facu Vos estás con Loli Cami ya está En pareja Y está muy bien Ahí con Alberto Que es el hijo de Pepa Portate bien Facu Porque si no te van a terminar dando Porque hay que tener la comunidad De Pepa también presente Ahí está A ver Ya saben todo Alegría Propiedades Cualquier cosa que quieran saber Si no me mandan a mí Por Instagram Y me consultan Gracias Alegría Propiedades Ahora sí Llegó el momento Cualquier consulta Le escriben acá Cami Sí Arroba Camirose Guión bajo Perdón Perdón Camirose Guión bajo Rose Guión bajo Actriz Sí Te vi en Facebook Que tenés toda una estadística Es como un currículum De todas las cosas Que fuiste haciendo Y de lo que hacés Sí Menos mal Que es un Que te dejan poner un cuadrito así Porque si no Le pega Le pega más Más largo eso Así que te felicito por todo Y me encanta lo de tela Así que andá subiendo más fotos Que yo después le paso a mi hija Que le encanta Vale Un momento Momento gran hermano ¿Te puedo dejar a vos sola Para que mande saludos? Sí Sí Todo tuyo Después vuelvo Vale Bueno A los que sé que me están viendo Porque la gente que conozco de Argentina Infinito vamos Pero los que les mandé el link Y sé que se iban a conectar Bueno Mi mamá me lo pidió a primera hora de la mañana A mi mamá Le mandó un beso muy grande Que está conectada Espero Y a mis amiguitas Que sigan a conectar Creo Si estamos planeando nuestro viaje Que nos vamos a ver el año que viene Estamos a fondo ahí en el chat Y las amo mucho Así que bueno Espero que vengan a España A verme algún día Y no planifiquen todos los viajes Que me queden tan lejos Pero bueno Ya nos veremos Por lo pronto En Río de Janeiro Brasil En marzo Y a mi hermana Por supuesto A mi hermanita Que no sé si lo llevo a ver Si lo verá luego Pero a mi hermana Qué bien Qué bien Y le mandamos los dos votos Primero a Pepa Y después Alberto El otro no Por las dudas Le dejamos un votito Ahí va Gracias No, pero pensé en Argentina Estoy dando salud a Argentina De España tengo más Pero Todo tuyo De España Ah, de España Bueno Alberto por ahí se quedó dormido Porque no lo vi que escriba nada Pero bueno Por ahí lo está viendo Un besito Mi amor Mira ahí se conecta A mi cuñado Que es un crack Angelito Y a Pepa Por supuesto Y otra vez A los guerreros y guerreras Por supuesto Que yo La conexión que tengo de YouTube Es a través del canal de Pepa Y esta es la segunda Que hago un directo Yo no soy muy YouTuber Pero con Pepa Y los guerreros y las guerreras La verdad que estoy muy metida en YouTube Me cuelo Vamos Me cuelo Así que un saludo A todos los guerreros y guerreras De Pepa Del canal de Pepa Qué bien Qué lindo Yo también me sumo A los desagradecimientos También a las guerreras Guerreros del canal de Pepa También que estuvieron presentes Por eso también El número que se dio hoy Fue increíble Agradecer a todos Por la buena onda La buena vibra Y nada Y justo con una capricorniana Así que Nada Gracias Y a mi cuñada Y a mi hermano No sé si está Porque está trabajando Pero a mi cuñada Que miraron hace un año y medio Y que de hecho Si hay una segunda parte Sería bueno hacerla en Marbella Que ellos están ahí Con mi mejada Mi sobrina Mi hermano Se vino a vivir acá hace un año y medio Con mi cuñada Con su mujer Betu Que creo que lo estaba viendo Un besito para Betu Que lo iban a ver también Y por ahí hacemos otro directo A Marbella Ahí con ellos Qué bien Y Alish Martínez También está presente Dice Cami seguramente Mandó unos íconos de corazones O algo Así que Mirá Hay muchos comentarios así Y después Les digo a todas Las 270 personas Que hay ahora Porque no se fue Casi nadie En los comentarios Dejen un mensajito Un mensajito lindo ahí A Cami A mí no Porque si no Después me endulzo Y quiero más Entonces no A Cami Solamente a Cami Así que Gracias Acá está mi segundo hijo Que no quería salir A ver si querés A ver Hay 200.000 personas Ahí va Acá está mi hijo El grande De 11 Están los dos de rojo Ah porque vienen Del colegio O no 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 tienen uniforme Es casualidad Casualidad Mirá Muy bien Muy bien No son del fijón Este es el que pareció a mí ¿Ves? Mirá Ahí está Esta es verdad Ahí va Mirá Como el nombre El nombre Porque yo soy medio Que me cuelgo con los nombres Caleu Te puse el nombre también Como para que te lo acuerdes Yo te digo A ver Caleu Mi nombre empieza con P Con P de papá ¿Cómo me llamó? Pedro ¿Estás leyendo? Ah ¿Pastor? Pedro Por eso Por eso Dice así Pero bueno Ahí está Gracias Gracias Cami Nada Mirá Dicen los hijos muy guapos Los hijos muy guapos A mí me dice Mirá A mí me dice Loli así Son malas Loli Siempre me vive Me vive diciendo Palabras argentinas Mirá Me dice Pelotudo Sí A mí me Pero me clava No sé Bueno ya Ya lo voy a agarrar a ustedes Cuando un día vayan para allá Ya van a ver Gracias Camila Qué guapos son tus niños Camila Dice Dice Ya están con la pantallita Qué guapos son tus niños Camila Igual que su madre Dicen acá Hay un montón de mensajitos Qué guapos Mariló Gracias Mariló Sí mis niños son muy guapos Más guapos Más guapos que nadie Vamos Mirá Ahí está Inma que dice guapo los nenes Este Marisol me lo puso a mí ¿Eh? Esto sí me va a No No Qué guapos No Gracias Cami En serio Muchísimas gracias por tu tiempo A vos A vos Muy divertido Gracias Muchas gracias Y gracias a todos los que colaboraron No solamente con Con esas donaciones Como la familia Beltrán Que lo hizo por Visu Sino como Rodrigo también Que lo hizo Regalando 5 de Merecida Que eso ayudó un montón Más que la gente que no puede hacerse miembro Que haya otro Como hago yo también Algunas veces No tantas Pero algunas veces en el canal de Pepa Regalar a otros Que también Bueno Es un granito de arena Nada más que eso Y gracias a todo lo que nos hicieron Componiendo Puedo decir un agradecimiento Y aprovecho Yo creo que se iba a conectar Hace unos años Cuando yo vendía seguros Para extranjería Que hace bastante Sobre todo en la pandemia Que estaba más aburrida Creamos un grupo Bueno Teníamos un grupo Que tiene como 300 O cuatro No sé cuánto El límite De argentinos Por Europa Se llama Y Germilton Que le escribí Porque es el que se quedó Cuando yo me fui Lo dejé de administrador Germilton Si estás conectado Un saludo A ver si mandas el link del directo Que lo vea la gente De los argentinos Y para que lo contacten Si me escriban por Instagram Yo lo paso Porque estamos como Éramos como todos argentinos Que nos ayudamos Voy a tal ciudad Bueno ahí estoy yo Acá te conviene esto No en Holanda no No en Alemania No hagas eso Haces eso Y es como que nos tiramos Mucha información De cómo conseguir los papeles Que hay que hacer en cada país Y hay mucha info también Nos ayudamos mucho Está bueno Qué bien Qué bien Y ninguno tiene canal Ninguno tiene nada Solamente que ahí ayudan Creo que no Hasta el 2021 No Pero yo me fui en el 2021 Muy bien Muy bien Eso es muy importante también Así que lindo Que se armen grupos Que ayuden Y bueno Después que no haya nada raro atrás Que solamente que se ayude Y que se pase info Que eso es lo más lindo Exactamente Qué bien Y gracias Gracias Cami Y gracias también A todo el equipo de grupo Que ayudan a gente Que tiene ese miedo No saber cómo hacer una cosa Los tiempos Así que se ayuda Gracias Cami La mejor Cualquier cosa Acá tenés un canal Muy humilde Muy solidario Que ayuda a mucha gente también Así que gracias Muchas gracias Gracias a todos Los quiero mucho Pórtense bien Excelente fin de semana Pórtense bien Y si quieren salseo Ya saben Miren Acá abajo Pepa Beltrán Ahí los espera a todos Ahí está Gracias Los quiero mucho Chau 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 Puede que no sea al final Es el principio De una historia Que contar Nuevas calles Para explorar Soy el libro Pendiente de terminar, una nueva canción, soy el malo, soy el bueno, soy James Bond, no me puses así, hace tiempo que en mi historia me perdí, y no sé quién soy yo, no sé quién sos y hacia dónde voy, mi ciudad, mi bandera en el corazón Gracias por ver el video